Veo que la persona de atrás está organizando ropa. Ey, han visto eso. Miren con detenimiento. Ven lo que tiene el hombre entre sus manos. Reconociste el equipo. Y bingo, señores, miren lo que tenemos por aquí. Una camiseta de Liverpool. Con el dorsal de Jamie Carragher. Pregunto precio. El compañero me dice que un euro. Y esta camiseta merece un paréntesis. Se trata de una camiseta Warrior original con el dorsal de Jamie Carragher. Pero no solo eso. Tiene bordados los detalles y logros del jugador del Liverpool. Pero miren un poco más. La firma borrosa. Un euro. Muy amable, gracias. La pegamos del techo.